Hola, hola. Definitivamente esta no es una buena semana para mí ni para el área noreste del país. Tenemos mucha nieve y yo sé que muchas personas van a tener nieve, pero no hay posibilidad de salir de compras mañana, así que les quería indicar los inserts. Yo los ordené con anticipación por si llegaba o no llegaba la nieve. Vamos a recibir tres inserts. Vamos a recibir un Procter & Gamble, un Smart Source y un Red Plum. Bueno, les cuento que los inserts varían por regiones. Usted puede tener mejores cupones o peores cupones dependiendo de dónde usted viva y de qué periódico usted compre. Si varían, no sé por qué. La verdad, todos deberíamos recibir lo mismo, pero pues es así. Yéndonos al Red Plum, estas son las ofertas que vamos a recibir. Este es un cupón de Curly's Barbecue. No sé si llega una oferta de ShopRite, un cupón digital. Si es que llega, esto puede ser gratis. Los Super Pretzels, tenemos un cupón de 50 centavos en diciembre 6, me parece que es mejor. Este es un muy buen cupón. Compre una bolsa de Ricola, llévese una gratis hasta 3.99. Es súper bueno y si usted va a Ricola.com, usted juega un juego y hay un cupón de 75 centavos, lo que puede ser una buena oferta. Si no, esta semana, las otras. Estos de Sheer Mysteries. A veces hay ofertas en CVS. Estos son cupones de 2 dólares. Aquí tenemos los Toms. Hay uno de 1.50 en 2 y de 1.50 en 1. A ver, estas páginas vienen porque sí, son propagandas. Más propaganda. Y hay uno para el Ocean Spray. Compre uno y le devolvemos o le rebajamos un dólar. Yéndonos al Smart Source, estos pistachos que no son tan tan buenos. Vienen los Ortega. Un dólar en 3 productos, pero no es un buen cupón. Hay uno mejor o varios mejores en Coupons.com. Vienen estos de Pop Chips. Compre dos. Le regalamos o le devolvemos un dólar o le descontamos un dólar. Este cupón me gusta. Esto de Denon Light and Fit. 75 centavos cuando usted compra cuatro copitas. Cuatro copas. Es posible que Big White, Stopping Shop o Shoppray los tengan a 50 centavos. Si es que los tienen a 50 centavos, usted pagaría 50 centavos por cuatro. O algo así. Pues el cupón de 75 dobla. Hay estos cupones de Nivea. Hay uno de 3 dólares en la compra de dos. Y hay uno de 2 dólares en la compra de dos para los hidratantes de labios. Esto puede ser gratis en Shoppray si es que nos sale el e-coupon, que es muy posible. Los de Usurin. Hay dos de 1.50. No son tan tan buenos. La Choy. Un dólar en la compra de dos. Red Robin. Un dólar en la compra de dos. Esos a mí no me parecen buenos. Hallows. Estos sas pueden ser gratis en Shoppray. Hay 50 centavos en uno de los jabones y 50 centavos en los gel de baños. En Rite Aid van a estar a 1.49 después del cupón, pero no es un buen cupón, pues en Rite Aid los cupones no doblan. Simplemente se quedan al mismo precio. Los Sticking Fingers no es un buen cupón. Había uno mejor en Coupons.com. Ninguno de estos me convence. Este me gusta. Estos tostitos son por lo general caros, pero hay un dólar en la compra de ellos. Claro que tienen que comprar el queso, por supuesto. Tenía que haber algún fallo. Pero es un buen cupón. A ver. Los Craft en dos, en dos. Estos de Craft están mejores en Coupons.com. Este, me encanta este cupón de L'Oreal. Compré dos, llévese uno gratis. Y tenemos cupones, creo que enero 17. Usted los puede combinar. Usted puede utilizar un cupón en el producto gratis. No sé si CVS tiene esta semana. No me fijé. Hay otro de dos dólares en Advanced Hairstyle. Puede ser una muy buena oferta en ShopRite. Hasta mañana no sabremos exactamente qué cupones llegan, pero es muy posible. Los Benefever, esto va a ver una promoción en Rite Aid. Compré 15 o algo así. Hay uno de dos dólares. Hay ocho dólares en el Prevacit, pero son dos. Uno cincuenta en el Gas X. Uno cincuenta en el Per Diem. O Xlax. Si a mí me preguntan, no me convienen mucho. Pero tal vez a usted sí. Hay los de Triaminique. Un dólar, un dólar, dos dólares en el 4-Way Fast. Un dólar cincuenta en el Teraflu y un dólar en el Teraflu. Estos cupones, lastimosamente, es muy probable que no nos sirva hasta ahora. Quién sabe, ShopRite pueda traer los productos totalmente gratis. Estos Drake nos han servido en el pasado. Solo cuando Saving Start trae la oferta y compra 20, le damos 5. Estos cupones doblan, lo que significa que se convierten en 1 con 10. En las tiendas como ShopRite, 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 Big Y, en Rite Aid o CVS. Esos no doblan. Ok, ¿qué nos trae el Procter & Gamble? Procter & Gamble nos trae los productos de Gillette. One Secret, One Secret, Gillette y los de Old Spice. Todos estos tienen la promoción en Rite Aid, compre uno, llévese uno gratis. Y cuando compra 15, le damos 5. Algo así, no estoy tan, 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 tan al día. Los Herbal Essences, los Old Spice, no son tan buenos. Yo tengo uno de 4 dólares que vino en una revista para esos. Los Pantene van a estar tanto en Rite Aid como en CVS. Viene este cupón de 5 dólares en 3. Viene este cupón de 2 dólares en 2. El cupón de 1.50 para los Stylers y el cupón de 1 dólar para los otros Expert Collection. Puede ser una buena oferta. A veces llega un cupón de 4 dólares en la compra de 2 en el otro periódico que no lo veré hasta el lunes. Así que tengo que ver los Clearall, la misma oferta del mes pasado, 5 dólares en la compra de 2. El otro periódico sabe traer un cupón de 8 dólares en la compra de 2, pero veremos. Otra vez, no sé, sino hasta el lunes. Los Clearall, 2 dólares. Los Vidal Sassun, 3 dólares. 3 dólares los de CoverGirl, 2 dólares los de CoverGirl. Usualmente no sabe traer un cupón de 2 dólares en la compra de 1 y es buenísimo. He escuchado que algunas tiendas de Rite Aid activan las ofertas sábado en la noche. Yo no puedo salir ni en la mañana, mucho menos en la noche por la nieve, pero si usted tiene acceso a esa activación temprana de Rite Aid, usted ocupe el que tenemos de diciembre 27 y va a ser un Money Maker porque es un cupón de 2 dólares en la compra de 1. Bueno, les estoy hablando en Rite Aid, compré 15, le damos 5 o algo así. Tengo que ver la oferta y estoy más mal que nada. Ok, esta es la oferta. Compré uno, llevé ese uno al 50%. Compré 15, le damos 5 con la opción de hacerlo esto una sola vez por tarjeta. Estaba haciendo cuenta si una de las sombras de ojos son $3.39, la otra va a ser $1.69, si usted utiliza 6 de los cupones de 2 dólares, pero debe ser hasta el día de hoy, pues expiran hoy. Sería un Money Maker para usted, si es que usted tiene esa opción. Los Olay, compré 2 y le descontamos 5, 1.50, 1, 1. A veces tienen los robates por correo. Los Head & Shoulders tienen un cupón de $4 en la compra de 2. Los pañales de Procter & Gamble, $2 en la compra de pañales o pantaloncitos y debe comprar uno de los wipes. Los Loops tienen un cupón de $1. Crash 3D White, pensé que iban a llegar mejores cupones. Hay uno de $0.20 para mí. El otro periódico sabe traer uno de $0.50 o algo así. De $1. De $1. Los Oral-B, $1. $1. $2. Y aquí tenemos este muy buen cupón para los Crash 3D White de $7. Esto puede ser una muy buena oferta. Si usted toma el producto adecuado, hay $12 que le van a regresar en Extra Care Bags en CBS. $5 en Pre-Lossack. No es un buen cupón, a mí parecer. $1 en Always. Hay $3 en dos de Always. Yo he visto, de hecho creo que tengo cupones Blinkies de $2 para los Always. Esos van a estar en Rite Aid, pero no creo que yo los tome. Voy a ver si los tengo. Sí. Bueno, estos se expiran de hecho hoy, así que tampoco los puedo ocupar. Estos son los de Procter & Gamble, pero hay Blinkies para eso. Dayquill. Estos de Dayquill Puffs. Compré dos productos de Biggs. Llévese los Puffs gratis. ¿Quién sabe? Tal vez es una buena opción en CBS. Sequel, $1. Cynex, $2. Clear Quill, $2. No me interesan. Los Metamucil, no. Aquí hay más productos de Always. Ellos están... Son productos nuevos que están promocionando. Aparentemente. Hay unos Wipes que han salido. Nunca he visto Wipes. Son dos de ellos. Los jabones de Ivory. Un dólar en la compra de dos. A menos que los cupones estén a $0.50, pues no me sirven. El otro periódico sabe traer cupones de $0.50 en estos de Ivory. Hay los productos de Swifter. De $2. Pero son los kits con los que empiezan. Los Refills. $0.20 en uno. Los Charming o Bounty. Un dólar en la compra de dos. $0.20. Los Feebreeze. Este cupón es muy bueno. Compré uno. Llévese uno gratis. Le quito hasta $3.49. Mis cajeras en CBS siempre ponen el precio más alto. En otros lugares no sé. Pero esto puede ser una buena oferta, un buen cupón. Las velas de Feebreeze. Un dólar no es un buen cupón. Estos cupones de Gillette muy buenos. Pero los precios también son muy altos. $5 cuando usted compra una rasuradora y un Refill. $5 cuando compra una rasuradora y un Refill. Un dólar en una de las Gillette 5.9 onzas o más grande. Un dólar en las venas Satine o Rolay. Esto puede ser $0.14 en ShopRite si el precio sigue estancado. También fíjense que nos llegaron cupones en cupons.com. Ayer salieron estos que van a ser gratis en Stopping Shop. No este de $0.50 pero este de $0.75. Van a ser gratis con un pequeño Moneymaker. Estos de Gerber son gratis. Y si compra 10, le salen a $0.38 cada uno. Si es que tiene 10 cupones. Yo hasta ahora he imprimido creo que 6. Es lo máximo que he llegado. Los productos de Silk van a ser gratis con un Moneymaker en Stopping Shop. Otra vez hay diferentes mostazas que van a ser gratis con un Moneymaker en Stopping Shop. Los productos de Glade van a ser gratis con un Moneymaker en Stopping Shop. Van a estar a $1.49 el mismo precio de ShopRite. Usted va a dar este cupón de $1.00. Le va a doblar. A Ibotta le va a devolver $1.00. Va a ser $0.50 de Moneymaker o $0.51. Hay productos de Silk. Yo tengo otros de $0.55 en la página de Silk.com. Si usted no ha utilizado este cupón de All El Paso. Esto va a ser un Moneymaker en ShopRite. Si usted no lo ha utilizado. También pueden imprimir cupones yéndose a la página de Land O'Lakes. Hay cupones de $0.55 para la leche de ellos. Que nunca había visto. Tal vez la pruebe. Si es que mis CVs tiene. Pues bueno. A menos que el clima cambie y haya un milagro. Saldré mañana de compras. Si no, los veo hasta el lunes. Bendiciones y hasta pronto. Bye.